constante y permanente y de manera periódica con los dirigentes sindicales de la educación para atender este y muy diversos asuntos que son de interés del sector magisterial. En este caso en particular, en efecto, se ha tenido este contacto y hoy mismo las altas autoridades de la secretaría encabezadas por el señor secretario Moctezuma Barragán, obtuvieron varios contactos con varios de los dirigentes sobre este y otros temas. Esa sería la respuesta, señor secretario. Muchas gracias. Una segunda pregunta que nos hacen mucho en nuestras redes es si las escuelas particulares se van a sumar a esta estrategia de inicio de trabajo el 24 de agosto. También le pediríamos, Enrique, su comentario. Con todo gusto, señor. Como parte integrante del Sistema Educativo Nacional, las escuelas particulares con autorización de validez oficial de estudios deben seguir las mismas disposiciones educativas que emitan las autoridades en esta materia, tanto federal como locales. Y así es el caso de sujetarse al calendario escolar respectivo en todo el territorio nacional, tal como lo establece el artículo 149 de la propia Ley General de Educación, señor secretario. El tercer punto es si va a continuar la Secretaría de Educación Pública con el proceso de capacitación magisterial. Y la respuesta es que sí. Recordemos que con las modificaciones, el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación se consideran a las maestras, a los maestros como agentes de transformación social. Y en esta pandemia, pues tenemos en ellos un gran aliado para poder trabajar a distancia. La mayoría de los maestros mantienen la relación con las alumnas y los alumnos. Y también estamos preveyendo, y ahorita lo vamos a ver en el calendario escolar, tiempos para la capacitación magisterial, para su formación y para que salgamos con más conocimientos de esta pandemia. Si quisieran poner el calendario, yo pasaría a explicarlo porque tiene muchos puntos de interés. Este calendario que estamos presentando, estamos hablando de que el día 24, el día 24 se inicia las clases, es el inicio del ciclo escolar formal. No es una capacitación emergente, es el inicio de clases con validez oficial, de ahí la importancia de poderlo seguir. Desde el día 6, se va a iniciar un proceso ordinario de inscripciones para todos los que así lo deseen, para las escuelas públicas, que va a durar hasta el día 11 de septiembre. Aquí ya va a ser un proceso extraordinario, pero quisimos ampliar el lapso para que haya mayores posibilidades de inscripción. En cuanto a esto, del 10 al 14, precisamente vamos a tener capacitación magisterial previa al inicio de clases. Del 17 al 21, son cinco días de consejo técnico escolar para preparar el curso. Todo esto va a ser en línea, no va a ser presencial. Iniciado el curso, tenemos otros días de capacitación magisterial. Fue un éxito todo el esfuerzo que se hizo en capacitación en herramientas digitales y vamos a continuar con esa capacitación una hora al día para maestras, maestros, alumnos que quieran participar en esta capacitación desde su casa e incluso madres y padres de familia podrán inscribirse. El día 16 de septiembre, pues es día de azueto, no tenemos que explicar por qué, es realmente una de las fiestas nacionales más importantes, entonces no se trabaja. Nos vamos a octubre y el primer viernes de octubre hay otro consejo técnico escolar en donde no hay clases para las alumnas y los alumnos. En noviembre estamos hablando de que no se trabaja en las escuelas el día 2 de noviembre y de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, el día 20 de noviembre se celebra el primer lunes previo. Esto es el 16 de noviembre y estamos dando el día 13 de noviembre como una cosa totalmente novedosa para el magisterio. Una de las cosas que más nos ha solicitado el magisterio es tener tiempo para la descarga administrativa. Los maestros y las maestras del 24 al 27 van a darle las boletas de evaluación a las madres y padres de familia. Entonces, el día 13 va a ser un día donde no va a ser laborable desde el punto de vista escolar para que las maestras y los maestros tengan este día de descarga administrativa. Es una cuestión novedosa, es la primera vez que se hace en el calendario escolar, pero lo merecen nuestras maestras y maestros para poder hacer esta descarga administrativa, de manera que el día 13 no se trabajará. En cuanto a diciembre, estamos viendo que el día 11 hay consejo técnico escolar, el viernes 11, e inician las vacaciones de diciembre, el sábado 19, la semana del 21 al 25 no es laborable, del 28 al 1 tampoco, y la semana de enero, que incluye Reyes, los días jueves y viernes, iniciaremos el año también con consejo técnico escolar, que es la forma en que se puede planear todo el trabajo escolar. Tampoco habrá clases, de manera que se regresa el 10 de enero en esta ocasión. En el caso de febrero, tenemos el lunes 1 de febrero, también como azueto, esto corresponde a que, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, el viernes 5 se celebra el primer lunes previo, por lo cual ese día no se va a trabajar. Y el día 19 de febrero, tenemos de nuevo consejo técnico escolar. Si nos vamos a marzo, en marzo podemos observar que a finales de marzo tenemos también entrega de boletas de evaluación, por lo cual le estamos dando al magisterio la oportunidad de trabajar en descarga administrativa el viernes 12 de marzo. El día 15 de marzo es día de azueto obligatorio, porque de acuerdo de nuevo a la ley, el día 21 de marzo se celebra el lunes previo, que es el día 15. De ahí nos vamos a las vacaciones de Semana Santa y Pascua, que son esta semana del 29 al 2, del 5 al 9, y tenemos consejo técnico escolar el día 12 de abril, de manera que se regresa el día 13. Y en mayo, el 5 de mayo no se trabaja y tenemos consejo técnico escolar el 21 de mayo. En junio vemos cómo se va a concluir el año en julio con la entrega de boletas, por lo cual, de nuevo, una semana antes, como lo hicimos en noviembre y en marzo, vamos a dar un día de descarga administrativa al magisterio, que va a ser el 28 de junio, y el día 25 habrá consejo técnico escolar. El ciclo escolar, que inicia el 24 de agosto, concluye el día viernes 9 de julio. La semana siguiente habrá dos días de descarga administrativa e iniciarán las vacaciones de verano. Este es el calendario escolar que regirá a la educación pública y privada en México. Y pues creemos que es una gran noticia para el magisterio el hecho de tener estos días previos a la entrega de boletas con la descarga administrativa, para que puedan hacer su trabajo y para que tengan respuesta a una demanda que hemos escuchado desde que empezamos los foros de consulta ya en el 2018, que fuimos por todo el país escuchando a maestras y maestros, y era una demanda reiterada, que pues hemos empezado de manera muy clara a atender con este cambio en el calendario escolar. Todo el calendario escolar nos lleva a 190 días efectivos de estudio y de trabajo, que es un calendario muy sólido, porque son los días que precisamente se había planeado que estuviesen trabajando las niñas y los niños. No cuenta ni los consejos técnicos escolares ni la descarga administrativa en estos 190 días, son 190 días efectivos de clase. El calendario sin duda afecta de manera directa la vida de las familias, la planeación del año, por eso es que lo estamos dando a conocer, y el señor secretario ahora nos hará todas las consideraciones que dentro de su sector existen sobre este calendario. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado secretario de Educación Pública Esteban Montezuma. También saludo a Enrique Quirós, a los dos subsecretarios que nos acompañan, de la Secretaría de Turismo, a ustedes, amigos de los medios de comunicación. Efectivamente, en primer lugar, quiero agradecer y reconocer al secretario de Educación su enorme disposición para poder adaptar también el calendario, beneficiando también a la población, a la población a través del derecho y la recreación. Lo que les quiero comentar es que aprovechando este calendario escolar, aprovechando también el consejo técnico escolar, que en materia de innovación pone en marcha el secretario y también lo que ello propicia, pues mayor oportunidad de convivencia familiar, se vincula siempre a la actividad turística. Por tal motivo, quiero comentarles que la presentación son dos prácticamente páginas. En la primera voy a hablarles de los fines de semana largo y periodo vacacional, lo que es ocupación de rama y también número de turistas que se pueden desplazar. Para ello, se vio tres escenarios, porque estamos viviendo tiempos diferentes. La pandemia ha hecho cambiar prácticamente la forma de hacer turismo y, sobre todo, tenemos que tener en cuenta los tres escenarios de acuerdo al semáforo. Por tal motivo, en materia de fines de semana largos y periodos vacacionales, el resumen general de los cinco puentes cortos, llamémoslo día de azueto, porque está mal dicho puente, no es puente, es día de azueto que se logra canalizar, en lugar de que sea un miércoles que nos hace favor de canalizarlo un viernes o un lunes, propicia, pues, un día de azueto que beneficia a la unidad familiar. Y lo que son los tres puentes largos. En materia de ocupación, a partir de septiembre, si consideramos la forma más optimista, de acuerdo a las circunstancias actuales, la ocupación hotelera ascenderá de 29 a 42 por ciento de ocupación, que permitirá una llegada total del orden de cinco millones 409 mil turistas a hoteles, con una derrama aproximada de 11 mil 853 millones de pesos. En el escenario del semáforo amarillo, la ocupación varía entre 20 y 29, 15 por ciento, y esto dará como consecuencia una afluencia de 3 millones 728 mil turistas a hoteles, con la correspondiente derrama de 8 mil 169 millones de pesos. Y, pues, el peor escenario sería de mantenerse el semáforo naranja, la ocupación varía de 13.2 por ciento a 18.2. Considerando también el escenario más adverso, esto repercutiría no sólo en la llegada, tan sólo de dos millones 362 mil turistas a hotel, sino también con una mínima derrama de cinco mil 177 millones de pesos. Ahora bien, en la siguiente, hacemos un resumen quitando el periodo vacacional largo y solamente enfocándonos a los fines de semana largos y el periodo vacacional. Aquí hay un cambio. En resumen, los cinco puentes largos y los días de azueto, que también se dan en tres oportunidades de viaje a los periodos vacacionales, daría una ocupación en semáforo verde que iría del 29 al 55.3 por ciento, en una llegada total de 38 millones de pesos. También en materia de turistas a hotel, perdón, millones de turistas a hotel, con una derrama de 83 mil 651 millones de pesos. Si nos vamos al semáforo amarillo, la ocupación hotelera varía entre 20 y 40 por ciento, con una afluencia de 27 millones de turistas a hotel y una derrama de 59 mil 375 millones de pesos. Y el peor escenario de tener el semáforo naranja, la ocupación varía de 13.2 a 28.8, considerando también un escenario adverso que repercutiría tan sólo en la llegada de 17 millones 600 mil turistas a hotel, con una pequeña derrama de 38 mil 788 millones de pesos. En síntesis, les recuerdo que si hablamos del turismo interno, es fundamental que es lo primero que vamos a detonar y sería muy importante que cuando menos nos fuéramos al escenario medio. Eso depende de la evolución de la epidemia y sobre todo de los colores que estén para poder ser más certeros en lo que son la ocupación, la derrama y el número de turistas hospedados en hotel. Muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos a preguntas y respuestas, por favor. Sí. Gracias. Sí, buenas tardes. Juan Carlos Machorro, reportero de AM Decreto. Bueno, secretario Torruco, ¿qué tanto le estima a usted que el turismo tardará en recuperarse para tener un turismo masivo, como se decía, en la vieja normalidad? Y lo de este comentario que el presidente, no sé si se malentendió hace meses, de la cuestión de los fines de semana, quitarlos, eso queda totalmente descartado ya por este escenario que vivimos hoy. Y si me permite rapidísimo el secretario Moctezuma, sé que la educación es un factor esencial para este país. ¿De alguna forma la educación va a verse beneficiada con la entrada del T-MEC, con mayor capacitación de maestros en el extranjero, intercambio de becas o algo? O sea, ahora sí que la educación le va a servir de algo el T-MEC. Muchas gracias. Gracias. Yo voy a contestar el tema de los fines de semana largos. Nos reige la Ley Federal del Trabajo y el día de hoy está vigente con unos días de azueto, que son los que se tienen que programar. El señor presidente ha pedido hacer una reprogramación de esos días para que se celebren en el día original del evento histórico. Por ejemplo, el 20 de noviembre, que actualmente se celebra el 16, él quiere que se celebre el Día de la Revolución Mexicana. Una vez que cambie la Ley Federal del Trabajo, nosotros tendríamos que hacer un ajuste en el calendario escolar para que en vez de descansar el lunes, se celebre y se descanse el viernes. De los únicos, digamos, estamos hablando de tres días nada más que ocupa esta modificación, dos de ellos caen en viernes, de manera que no afecta casi en nada el tema del calendario y uno cae en domingo. Entonces, en el momento en que cambie la ley, podremos cambiar el calendario, pero hoy nos regimos por la ley vigente, como debe de ser. Y conforme al TEMEC, obviamente, pues hay todo un tema muy importante de desarrollo económico, de desarrollo cultural, de desarrollo en las inversiones, en las relaciones que hay entre los países, entre Canadá, Estados Unidos y México. Y sin duda, esto afecta de manera directa la investigación, el desarrollo, la relación entre las universidades, la capacitación, el intercambio de tecnología. Sin duda, es algo muy favorable para la educación. Conforme a la pregunta de cuánto se recuperará, calculamos que puede ser en el 2023 tener los mismos niveles que teníamos al cierre del 2019, que fueron 45.2 millones de turistas de internación y una derrama de 24 mil 600 millones de dólares, es decir, con un crecimiento ya posterior de cerca del 9-10 por ciento para el 2024. Muy bien. ¿Continuamos? Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Iris Velázquez, del periódico Reforma. Me gustaría que se abundara un poquito más acerca de esta comunicación con integrantes de la CENTE. ¿Cuál es su opinión acerca de este rechazo a Aprende en Casa 2? Ellos dicen que no es opción para ellos y van a implementar su propio modelo educativo. ¿Cuál es su opinión y también cuándo es que van a reunirse con los dirigentes de la CENTE y del CENTE? Y también preguntarle. Algunos docentes en las redes sociales han indicado que se les hicieron cobros indebidos para apoyos altruistas, niños con cáncer y de bajos recursos, pero ellos no lo autorizaron y se les hizo un cargo domiciliario. ¿Ustedes saben de eso? Y bueno, ¿cuáles son las acciones? Finalmente, la última pregunta es quiénes o cómo se escogieron a los maestros que van a aparecer en la televisión, se revisaron currículums, etcétera. Gracias. Muy bien. Les pediría que hiciéramos una sola pregunta para que más reporteras y reporteras pudieran trabajar en su difusión. La primera consideración que hace, hay muchas corrientes sindicales. El día de hoy estuvimos trabajando precisamente con dos de las cabezas y líderes de secciones de la CENTE, al preguntarle sobre lo que había yo leído en algún periódico, me dijeron que ellos estaban totalmente dispuestos a trabajar con nosotros, que lo que buscaban siempre, y eso está garantizado, es que los contenidos, la rectoría del Estado, la rectoría de la SEP en materia de contenidos, los hiciera siempre la Secretaría de Educación Pública y las televisoras y radiodifusoras que nos ayudasen, pues fueran simplemente quienes difundieran nuestros contenidos, cosa que así está totalmente planteado el programa de regreso a clases, por lo que no veo conflicto alguno y seguiremos trabajando. Además, incluso se decía que ellos habían propuesto trabajar en radio. En efecto, vamos a trabajar en la radio y sobre todo en zonas indígenas y nos están ayudando incluso con traductores para tener completa las 22 lenguas indígenas con las que vamos a trabajar. Hay, pues mucha unidad en el sector educativo alrededor de las soluciones a lo que nos plantea la pandemia y afortunadamente así es. La segunda pregunta, perdón, ¿me la recuerdas? Le decía que en redes sociales, maestro. Ah, sí, no conozco el tema, no nos ha llegado a nosotros la queja, pero quisiéramos que nos llegara, o sea, en estos teléfonos y redes que acabamos de señalar, que son las de la Secretaría, si nos están escuchando o si ustedes les pueden dar el dato, nos interesa que nos digan en dónde fue esto, que nos den todos los datos, porque hay muchas formas de pagar y una de las formas de pagar es estatal. Nosotros pagamos el Magisterio Federal a través del FONE, en donde jamás se ha hecho descuento alguno indebido. Y si hay algún descuento indebido, que por favor nos lo hagan saber para investigar a fondo sobre el tema. Y el tercer punto es que se hizo un estudio sobre quiénes eran las maestras y los maestros más prestigiados, más reconocidos en la Ciudad de México, porque se tienen que trasladar todos los días a grabar y de ahí fue donde salieron las maestras y los maestros que van a apoyarnos en Aprende en Casa 2 para el regreso a clases. Me están sacando un letrerito de que ya terminamos. Nos vemos mañana a la misma hora y muchísimas gracias a todas y a todos. Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene. Gobierno de México